La élite política de los partidos, hay una opción para candidatos ciudadanos. ¿Cuáles son los requisitos para que haya un candidato ciudadano a diputado, alcalde, local o gobernador? ¿Pueden? Jesús Eduardo Trujillo, el delegado del Instituto Nacional de Elecciones, aquí en Sonora. Buenos días. Muy buenos días, Luis. Buenos días a todo el auditorio. ¿Cuáles son los requisitos para el candidato? ¿Puede ser candidato a diputado, alcalde y gobernador? Bueno, en este caso la convocatoria que ha emitido el INE es exclusivamente para diputados federales. La otra convocatoria, en cargos locales, le corresponde al Instituto Electoral del Estado. Y esa tiene algunos requisitos que varían con relación a la materia federal. Entonces, tú en este caso nada más es federal. Nada más es federal. ¿Sería diputados qué? Diputados federales. ¿Cuáles son? Bueno, los requisitos, además de los que marca la ley, la propia constitución para ser diputados federales, aquí se incluye la necesidad de crear una asociación civil y una cuenta registrada que se pondrá a disposición del instituto para su auditoría de ingresos, egresos durante todas las actividades que realice, e inclusive para que en ella se lleguen a otorgar las prerrogativas de ser el caso de obtener el registro. Entonces, desde el día 21 de noviembre está abierta la opción para solicitarlo, presentar estos documentos, y a más tardar el día 29 de diciembre el instituto hará una revisión de toda la documentación que se presente para en su caso dar el visto bueno adelante. ¿Hasta el 21 de diciembre? Hasta el 29 de diciembre. La convocatoria está abierta desde este momento hasta el día 26 de diciembre para cumplir los requisitos. ¿Cuántos se han registrado? No se han registrado aún. Ninguno. Se han acercado bastantes a solicitar. En este caso es para obtener el grado de aspirante A. Una vez que se acepta tal solicitud, desde ese momento pueden recurrir a visitar a la ciudadanía para solicitar las adhesiones. ¿Cuántas firmas necesitan? Bueno, dependiendo del distrito, yo te voy a dar algunas cifras, requieren el 1% del padrón electoral que existe en ese distrito. Implantados, esto es distribuido por lo menos el 50% de las secciones electorales que corresponden a ese distrito. Aquí en Sonora, mira, tenemos... Son 7 distritos federales. Son 7 distritos, pero... Dos de Hermosillo. Te pongo un ejemplo, dos de Hermosillo, el 3 y el 5. El distrito 3 en Hermosillo tiene 278 mil 563 electores, exige 5 mil 571 firmas, tiene 222 secciones electorales, estas deberán estar distribuidas en 111 secciones electorales. Eso es lo que tiene para cumplir el resto de los requisitos. ¿Tiene que ir a pedirlo a casa por casa o cómo? Puede hacer eventos públicos o eventos privados sin que con esto invite al voto porque podría convertirse en un acto anticipado de campaña. Entonces puede hacerlos y en esos podrá recibir las adhesiones en un formato especial que ya está en la página del instituto, www.ine.mx, pues ahí encuentra todos los requisitos y las solicitudes y también las manifestaciones de adhesión de los ciudadanos, en donde manifiesta que está de acuerdo en participar y apoyar la candidatura independiente de tal persona. ¿Se le va a dar financiamiento a un dinero público si son, por ejemplo, candidatos a ciudadanos? Ya una vez, y esto ya estaríamos hablando de la etapa de campañas propiamente, sí, sí tendrían derecho a financiamiento público. ¿De cuánto sería? Esto depende del número de personas que se registren en este caso. Pero en términos generales te puedo decir que a nivel nacional para las 300 diputaciones o para los 300 distritos habría el equivalente a lo que tiene Morena. ¿Cuándo viene Morena? O sea, un partido político de reciente creación. A ver, entonces, ¿cuántas fronteras son? Las firmas, bueno, el registro, asociación civil. Asociación civil y el registro de la cuenta bancaria y las manifestaciones de adhesión de los ciudadanos. Que son como 5 mil más o menos en caso de... Aproximadamente. Esos tres, básicamente, esas tres fronteras. Básicamente son los requisitos, obviamente, los informes de gastos, ingresos, egresos, que no deberán rebasar. El tope que se le está dando en esta etapa de 112 mil pesos, esto tendrá que ser... ¿De precampaña? No es precampaña, es el periodo de adhesiones. En esa etapa podría erogar esa cantidad. Aquí al 29 de diciembre, pues. Al 26. Así es. Y esa etapa es con financiamiento privado. No entraría en ningún momento. Y lo público, para dar una idea cuánto va a tener. Porque a ver, si se va un candidato... Bueno, paso todas las fronteras. Bueno, pasa alguien, porque lo van a decir luego, que no es cierto. Pasa alguien todas las fronteras. Después de eso, ¿cuánto o cómo se equilibra la lucha entre un candidato del PAN y del PRI, por ejemplo, o del PRD, que van a tener muchos recursos? O sea, ¿cuánto, por ejemplo, se va a financiar a un candidato de parte del INE? Bueno, mira, aquí es variable, en virtud de que no se financia al candidato en sí, sino que se financia al partido. Y los partidos políticos que tienen registro y tienen ya representación en las cámaras, tienen más financiamiento en virtud de la forma en que la ley establece la distribución, en donde el 70% del financiamiento se les da en función de su representación, y el 30% por ser partidos políticos registrados. Yo por eso comparaba con Morena, es un registro de nueva creación, un partido de nueva creación, de la cual solamente recibe el 30% de ese financiamiento, que es igualitario para todos los partidos, y las candidaturas independientes como si fuese otro partido de reciente creación. Así es la cuestión. Entonces, todo depende de cuántas candidaturas independientes puede tener, inclusive, hasta más financiamiento que cualquier candidato de Morena, equivalente o de Partido Humanista o de Encuentro Social. ¿Por qué? Porque depende de cuánto se registra. Si se registran menos de 300 aspirantes en todo el país, pues tendrá más. Si se registran más, tendrá mucho menos. Pero el tope de gastos de campaña que tendrán todos, sean candidatos de partidos políticos, sean independientes, son 854 mil pesos por distrito. Por distrito. Así es. Y esta parte, entraremos luego a la fiscalización para otro momento, que es una parte muy interesante. Sí, porque la fiscalización viene dura, ¿no? Así es. Ya con un curso que tuvimos a bien a tomar ahí en la Ciudad de México, invitados por el Instituto Nacional de Elecciones, por José Eduardo Trujillo, es decir, van a fiscalizar casi, casi, vamos a decirlo, el control al instante, no se van a esperar otros seis o dos años, sino a los 45 días de terminar la elección van a decir si fue lícito o no el manejo financiero, ¿no? Así es. Y esa tendrá que estar antes de que las elecciones sean calificadas para que pueda proceder el requisito de ley de que... De legitimar o anular. De legitimar o anular si se rebasan esos gastos, esos topes. Exactamente. ¿Va a ser suficiente para evitar financiamiento ilícito del narcotráfico, por ejemplo, para ser directos de, no sé, del crimen organizado? Pues la intención es esa, creo que es difícil porque ese recurso siempre al que hace esa alusión circula fuera del sistema financiero, fuera de cualquier sistema bancario, es difícil de detectar. En paralelo, ¿no? Digo, va casi, casi a... Pero, ¿cómo lo detecta si no hay facturas, si no hay ingresos a los bancos, no hay ingresos de los bancos? Esa parte sí es difícil. Es difícilizar eso entonces lo bancario, lo que esté registrado, eso va a ser... Así es. Indudablemente que hay apoyos ya muy especializados de la inteligencia financiera, pero no creo que pueda ser exhaustivo en ese sentido, ¿no? Sí, porque el efectivo, pues el efectivo es parte de las campañas, ¿no? Efectivamente. Es parte de ese, ese no, 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 ¿cómo? Esa es la parte que falta de cerrar la pinza realmente, y no, no por la cuestión electoral, sino por cualquier cuestión tributaria, inclusive a nivel nacional. Es cuestión de igualdad. Conclusión entonces con candidatos ciudadanos, ¿dónde puede ir más información para el que quiera ser candidato ciudadano al diputado federal? Bueno, se pueden acercar a cualquiera de las sedes distritales del Instituto Nacional Electoral o en la propia página web del Instituto, que es www.ine.mx. Muy bien, básicamente la página, ¿puede ir a la oficina también? Puede ir a la oficina y con gusto lo orientaremos en Doctor Noriega 500, en Colonia Centenario, aquí en Hermosillo. Muy bien, ¿por dónde está la escuela de lenguas extranjeras de Renison? Efectivamente. Gracias Eduardo Trujillo, te agradezco mucho. Gracias Luis Alberto, gracias a la autor. Corto y vuelvo con Alvaselina Soto y Aquiles Fuentes, dos años de Enrique Peñarito en Sonora, frente a que estamos, cómo evaluarlo, cómo usted detecta lo bueno, lo malo.